La plaza del ayuntamiento de esta localidad que todavía, obviamente, sigue conmocionada tras el descubrimiento, el hallazgo del cadáver de Rosa Galera en la tarde de ayer en el término municipal de Tabernas. Acaba de finalizar la concentración todo el municipio y parte del Valle del Almanzor han acudido a ese llamamiento realizado por el ayuntamiento de fines hoy a las 12. Se han guardado 5 minutos de silencio que han sido tan solo interrumpidos en su recta final por un Todos Somos Rosa al que han respondido los cientos de personas que se encontraban en esta misma plaza. Hablamos hace poco de que para qué sirve darle cobertura a este tipo de crímenes, a este tipo de actos y de asesinatos por una persona y nos preguntábamos si no era mejor darlo o no darlo. Pues hoy la nota, o bien la anécdota, por así llamarlo, negativa por supuesto, la ha puesto una vecina de Olula del Río que se ha desplazado hasta esta misma plaza y que se encuentra en las mismas condiciones que se encontraba Rosa antes de su desaparición. Aprovechando que el alcalde de Olula del Río se ha desplazado hasta esta concentración, justo después de los 5 minutos de silencio se le ha abalanzado junto a un grupo de amigas para pedirle, entre llantos, entre lágrimas, que por favor se compadezca, que son muchos años siendo perseguida por su expareja y que se encuentra en la misma situación de desamparo como en la que seguramente Rosa se podría encontrar, según nos comentaba ayer su alcalde, los días previos o años, previos incluso a su desaparición. Una persona que de forma espontaria ha salido y que ha contado que era víctima de malos plazos, entendemos. Efectivamente, al terminar la concentración, los 5 minutos de silencio, se ha abalanzado sobre su alcalde, en este caso alcalde electo Antonio Pascual de Olula del Río, la vecina de ese municipio, y le ha pedido por favor que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la amparen porque tiene una orden de alejamiento que su expareja no cumple y aprovechando este recuerdo, que podemos escuchar los aplausos, todavía está rindiendo fines a Rosa, y le ha pedido protección por favor a su alcalde, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque de nada vale, por lo que nos contaba la misma vecina, esa orden de alejamiento que tiene con sus parejas. Hombre, yo creo que hay que ser valiente para hacer una cosa así y hacerlo en público, ¿no? Porque normalmente una persona maltratada, bueno, pues no se esconde, pero sí evidentemente denuncia donde tiene que denunciar y luego no suelen hacer el público, ¿no? Que son víctimas de malos tratos. Y a veces incluso ni siquiera denuncian. Es lo que ayer comentaba, luego lo escucharemos, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, que quizás una denuncia de Rosa hubiera evitado todo lo sucedido posteriormente. Según nos contaba el alcalde, Rosa no quiso denunciar por no molestar o por no causar más tensión en esa relación con su expareja, por no preocupar a su familia, a su padre, a su hermano, que estaban evidentemente desolados, y eso provocó que Rosa no se atreve a denunciar. Por algo que esta vecina de la que hablábamos, de Olura del Río, sí que ha realizado, pero por lo que nos ha contado y le ha contado entre llantos al alcalde de Olura del Río, de poco le está sirviendo. Bueno, bueno, pues nos ha sorprendido a nosotros también esa reacción de esa vecina. Y por eso comentábamos que además de para dar cobertura y que la sociedad conozca que este tipo de crímenes se siguen sucediendo, pues si también sirve para que todas aquellas mujeres que estén sufriendo una situación similar a la que podía sufrir Rosa se atreven a dar la cara o les sirve para dar ese pequeño paso y denunciar su situación antes de que sea demasiado tarde, pues bienvenidas sean concentraciones de este tipo y actos como los que hoy hemos vivido en fines. Porque la persona que ha sido detenida, Guillermo... La expareja de Rosa, que obviamente continúa detenida. Hay que decir que incluso el portavoz socialista en el ayuntamiento, también el propio gobierno municipal, se ha solidarizado no solo con la familia de Rosa, sino también con la familia del ex marido de Óscar, una familia que también está conmocionada por completo tras lo sucedido. Ayer la estampa de la madre del detenido, pues la verdad es que le puso los pelos de punta a todo el municipio cuando supo que efectivamente se descubrió el cadáver de Rosa. O sea, ayer te encontrabas, ayer Guillermo, también te encontrabas tú en el municipio de Fines, destazado por la tarde, cuando ocurrían todos estos hechos que ahora nos estás relatando, ¿no? Se conoció la noticia, corrió rápidamente el hallazgo del cuerpo de Rosa Galera, y en ese momento la madre del ex marido de Rosa se encontraba allí en la Plaza del Pueblo también, ¿no? Se encontraba también en la Plaza del Pueblo, lugar de concentración de los vecinos durante estos días de búsqueda, previo a la búsqueda, para organizar grupos, para mantenerse en contacto... Para colaborar, ¿no?, en la medida de sus posibilidades. Y allí se encontraba también la madre del detenido, que tuvo que ser atendida, obviamente, por los servicios médicos, efectivamente, al igual que la familia de Rosa, que se encontraba en el momento en que conocieron la noticia en el ayuntamiento, y que tuvo que abandonar el ayuntamiento minutos después, acompañados por los servicios médicos, también en este caso. Bueno, pues, Guillermo, no es la última hora que podemos ofrecer en torno a este trágico suceso, ¿no? Es la última hora. Dentro de pasos unos minutos, tras el boletín de la una de la tarde, sí que podremos escuchar lo que acaban de manifestar tanto el alcalde de... Muy difícil, no podía hablar prácticamente, muy emocionado, Rodrigo Sánchez, el primer edil. Del municipio de Fines, también escucharemos lo comentado por el portavoz socialista, esos aplausos que han interrumpido, de forma unánime, esos minutos de silencio. Y, cómo no, también, la noticia está en que, como cabría esperar el pleno que se ha celebrado antes de esa concentración en el ayuntamiento, ha decretado tres días de luto por lo sucedido con Rosa Galera. Además, señalar también que el entierro de la vecina de Fines, desaparecida, tendrá lugar esta tarde a partir de las 8. 28 añitos y una vida por delante, además de un niño al que... De esa niña de 5 años, sí. 5 años, ¿no?, tenía la niña. 5 años, además, prácticamente todo el mundo. Uno se pregunta, en Fines, cuál va a ser el futuro de la niña, porque la madre de Rosa Galera, de la fallecida... Hablaremos de una persona de avanzada edad, ¿no? ...está inmálida desde hace algunos meses. El padre, efectivamente, está en edad avanzada. Y sí que también estaba muy tocado, pero quizás el que se mostraba más fuerte es el hermano, único hermano de Rosa, que ha permanecido también en esta concentración, muy tocado, no podía ser de otro modo por los hechos, pero que es quizás en el que ahora mismo, pues, todos se fijan a la hora de imaginar el futuro que puede tener la hija de Rosa Galera, que es, sin duda, otra de las grandes afectadas, víctima también de ese presunto asesinato de violencia de género. Sin duda. Bueno, esa concentración, imagino que ya se está disolviendo, ¿no, Guillermo? Sí, se está disolviendo, con dos pancartas que aparecían poquito antes de esa concentración en la puerta del ayuntamiento, Fines contra la violencia de género, y otra portada por sus compañeros de esa escuela-taller de cocina, a la que se dirigía Rosa, el día de su desaparición, pero a la que nunca pudo acudir, es porque antes de la entrada la esperaba, presuntamente, el ex marido, quien sigue todavía detenido. Bueno, pues, Guillermo, esperamos tu vuelta a la emisora en Albox para que toda esa información que has recogido a lo largo de la mañana, todos esos audios y sonidos de la actualidad, podamos también ofrecerlos a los que nos siguen, a nuestros clientes. De acuerdo, esto será, imagino que en breves momentos, en cuanto puedas volver a la emisora en Albox, ¿no? Un minutito tan solo, Catina, porque estamos junto a la delegada de Igualdad y Bienestar Social, Adela Segura, en la provincia de Almería. Si quieres, escuchamos sus palabras. Sí, sí. Sí. Adela, Adela Segura. Buenos días, para los que pueden ser buenos, porque para nosotros no son buenos. Eso le iba a decir. Parece que ha sido un acto muy emotivo el que se ha llevado esta mañana allí en el municipio de Fines, ¿no? Sí, aquí hemos estado acompañando a la familia y el pueblo entero volcado ante este crimen tan brutal y tan fuera de sentido, porque es una más, hija, una más. Bien, hemos insistido, Adela, tanto mi compañero Guillermo como yo, en la importancia que tiene denunciar estos hechos. Usted también lo hace siempre, ¿no? Cada vez que puede recordar a todas aquellas mujeres que pudieran pasar por una situación similar a la de la fallecida, que no duden en denunciar, ¿no, Adela? Hace un momento lo hablábamos aquí con las representaciones de las asociaciones de mujeres. Ya sabéis que hay una federación aquí en la comarca que hemos movilizado a todas nuestras asociaciones para que estuviesen aquí presentes. Y justamente lo que comentábamos era que estamos hablando continuamente de sensibilizar a la sociedad, pero creo que tenemos que hacer también un esfuerzo para que estas mujeres estén en situación de riesgo y que desgraciadamente no lo sabemos porque nunca van a denunciar. Habrá que hacer una sensibilización para que entiendan, pues, que la próxima puede ser ella, que no bajen la guardia. Porque esta mujer, fíjate, en la puerta del taller de empleo todavía no había tenido que parar el coche cuando se le colocó dentro y supongo que ella, pues, no imaginaría eso después de seis meses. Yo aquí lo que quiero hacer es hacer una llamada a todas las mujeres que consideren que pueden estar en esa situación, que piensen que tienen que estar detrás de cada esquina, que tienen que denunciar lo que tienen que pedir para que se les pueda vigilar y que no estén tan solas. Porque claro, si hay un desconocimiento de que esa es su situación, pues nadie de ningún ámbito puede actuar porque hay un desconocimiento de que están pasando por ese suplicio. Entonces, en el día de hoy, en memoria de Rusia, si algo podemos hacer, a todas las que nos estén escuchando, que estén en este tipo de situación, que no han denunciado, que no han pedido ayuda, que no saben ni las instituciones ni las puertas de seguridad que están en ese trance, que por favor, que aunque consideren que a ellas no les puede tocar o que consideren que eso no va a pasar o que a ellas lo tienen controlado, que avisen, porque siempre hay que tener a alguien, hay que tener a alguien detrás que esté vigilante y que pueda hacer en el entorno un estudio de cuál es la situación de esa mujer para poder ayudarla, porque si no, no se les puede ayudar y ya es una más que enterramos, como ha sucedido hoy. Bien, nos comentaba en su compañero Adela, Guillermo Mirón, que se ha producido esta mañana en ese acto que se está llevando a cabo en la plaza de Cines, que ha habido una vecina de Oliva del Río que ha reclamado, ha aprovechado esa ocasión para reclamar que ella había denunciado a su marido, que ella era víctima de malos tratos y que pedía, por favor, que alguien le echase una mano. Hemos comprobado eso y no hay tal denuncia. Creo que está sucediendo ahí algún otro tipo de problema personal, porque ya las fuerzas de seguridad que estaban aquí, nosotros mismos, hemos hecho un sondeo de cuál era la situación. Bueno, y estamos tratándolo, pero parece que no estamos en la misma situación. Claro, claro, porque a nosotros nos ha sorprendido. Yo creo que esta mujer ha tenido un ataque de histeria y bueno, pues... Ha sido presa quizá de los nervios del momento. Sí, 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 porque denuncia no hay. Esta señora no ha puesto denuncia, pero vamos, estamos pendientes del tema para averiguar en profundidad cuál es la cuestión de este caso. Bueno, pues un día triste, como decías, Adela, ¿no? Un día muy triste para... Un día de luto para la sociedad en general. Adela, le vamos a dejar que continúe con esa visita que está realizando. Adela, queremos agradecerle las palabras que nos ha dejado la importancia que tiene el hecho de denunciar. Y no solo las víctimas, sino, Adela, yo creo que es importante también hacer un llamamiento... Efectivamente. Al entorno familiar y de amistades, que no bajen la guardia, que si ven que ella no denuncia, que avisen de que está en esa situación, porque es la única manera de poder montar una estrategia de protección. Si no, es imposible. Y agradeceros también la labor que hacéis, porque desde luego los medios de comunicación, cuando trabajáis como lo estáis haciendo seriamente, también ayudáis mucho a que esto lo puedan escuchar las ciudadanías. Si no, sin vosotros sería imposible. Bien. Esa es nuestra parte de nuestra labor. Adela, gracias por estar con nosotros. Venga, un saludo. Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues, Guillermo, lo he dicho, que vamos a ir recogiendo toda esa información. Una vez estés ya, en la emisora en Albox, vamos a informarles con todo detalle de todo lo que esta misma mañana está sucediendo. Sí, efectivamente, Gatina, ahora lo podráis escuchar, pasan los compañeros de la escuela de ayer, acompañados de cientos de vecinos, que han comenzado una manifestación de forma espontánea, pidiendo justicia en este tipo de casos. A su paso por el ayuntamiento ha primado el silencio, han cesado esos gritos pidiendo justicia y que no quede impune, que es al fin y al cabo lo que se pide, que actualmente es el mayor sospechoso que no viene a ser otro que el ex marido, la expareja de Rosa Galera. Pues esa manifestación se ha situado en el ayuntamiento, y es ahí donde se van a instalar de forma definitiva. Bueno, estos son nuevos sonidos que nos dejan la información esta mañana, triste información que también nos vemos en la obligación de ofrecerles. Lo dicho, vamos a hacer una breve pausa y enseguida vamos ya a escuchar todos los detalles acerca de este triste suceso con el que hoy hemos abierto nuestro tiempo de información local y comarcal.